Oye, ¿para qué es el arma? Ah, Chris. El señor H me dijo que era para... Osos. ¿Osos? ¿Aquí? Sí, sí, me dijo que apenas se acercaban porque tenía el... Arma para... Ya. No la toques. Déjala. Tío, esta noche vamos a estar de fiesta en el bosque. ¿Y si nos atacan los osos? Es lo que decía mi madre. Si sales de fiesta, tienes que llevar protección. Bueno, creo que ella se refería a los condones. No voy a follarme a un oso. Lo más peligroso que he visto por aquí ha sido una ardilla enfadada. Suena muy aterrador. Muy bien. Aunque, si nos hace falta, sabemos dónde está. Tú decides. Kaylee y Caleb Hackett. Chicos raros. Me gustan. Sí, a mí también, pero... Reconoce que son un poco raros. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Lo oyes? ¿Es una trampilla? Sabía que tenía que haber una mazmorra sexual. Ya, ya, ya. Seguro que el señor H tiene gustos raros. Eh, lo dudo. ¿No desaparecieron un par de monitores? ¿Por qué? Atrapados. En una mazmorra. No tiene gracia. Seguro que lleva al sótano o algo así. Ábrela. Bueno, es como un pod lleno de oscuridad, así que... Pero qué dramático. Baja y echa un vistazo. Tú cabes por ahí. Si la abres tú, bajas tú. Ah, pensándolo mejor, no quiero saber qué trama el señor H. Prefiero el misterio. Claro. Uf, que silla más cómoda. Así de gusto. Será mejor que el señor H no te pille de paseo con ella. Venga, no lo va a saber. Muy bien, pero cuidado. ¿Qué crees que voy a hacer, romperlo? Fallo de diseño. Fallo de diseño. Laura Kearney y Max Brinley. Ah, sí. Son los que nunca aparecieron. Sí, por culpa de estos dos idiotas hemos tenido que trabajar el doble. ¿No pueden ir más deprisa? Puedo intentar animarlos. Vamos, vosotros podéis. No funciona. Habrá que esperar. Alá, mira qué viejo. Dime tu número, que quiero probarlo. ¿Por qué? Por nada en particular, creí que te molaría que alguien te llamara. Uf, toma ya. Gracias, fue bastante buena. Dila. ¿Hola? ¿Qué? ¿Quién es? Hola. Qué raro. Creía que había oído a alguien. Mejor dejamos de toquetear. Vale. Eh, colega, las llaves. Eh, para husmear en la zona secreta de Chris. Perdona, ¿es que solo puedes hacerlo tú? Me parto. Venga, ¿qué hay de malo en mirar? ¿No tienes curiosidad? No tocaré nada. Bien, que no me arrepienta. No te lo prometo, pero... En el blanco. No es así. Siempre a la moda. Tiene claro lo que le gusta. Y que lo digas. Vaya. Quizá no deba. Eh, Ryan. Hola, pero ¿qué coño? Mira esto, el campamento. ¿El señor H nos espía? No, no. O sea, que no. No es posible. Estos solo son los senderos de los bosques aledaños. Ya, claro. Casi todas las cámaras apuntan hacia afuera, así que no espía a los niños. A menos que salieran al bosque. Parece que son cámaras de rastreo. ¿Cámaras de rastreo? La gente las pone para grabar mierdas y cosas raras. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Como... Pillar al Bigfoot. Cosas de esas. No sabía que al señor H le iban estas cosas. Joder, puede que escuche ese podcast tuyo. Afición secreta, supongo. Y afición cara. Ya, pero ¿qué más se puede hacer aquí? Sí, supongo que el campamento se vuelve un poco solitario cuando no hay nadie. Sí. Vale, pero ¿por qué esconder esta habitación a través de una puerta en el armario? Bueno, no es lo que se dice secreta, ¿verdad? Solo está detrás de cosas. Sí, eso la convierte en secreta, Ryan. Es raro, es muy raro. Ya, no te digo que no, pero... Tiene pinta de que aquí puede haber algo gordo. Dilan, a ti no te incumbe. Y si de verdad te mueres por saberlo, pregúntale mañana. Seguro que es una conversación de lo más cómoda. Vale, bien, puede que lo haga. Vale. Me voy a marchar de la habitación secreta. Diviértete. Eh, acabas de admitir que lo es. Alá, ¿qué es eso? Seguro que nada. ¿Qué es eso? Seguro que nada. Allá, voy a marchar. ¡Gracias! Vaya, aquí hay cosas bastante chungas Ya, mejor no lo tocamos Sí, nada útil ¿Y... hay algo esperándote cuando vuelvas? ¿Estudios o...? Yo qué sé Entiendo ¿Novia? Ah... no exactamente ¿Novio? Vuelo libre Guay, sí Como yo ¿Están los... móviles? Ah... sí, puede ¿Quieres verlo? Vamos a darles un par de minutos para... asegurarnos Ya está Batería llena Eh, ya están Guay, vámonos Gracias Ojalá tuviera la motosierra del señor H ¿Qué bonito es esto sin niños por aquí? Sí, son muy ruidosos Ya Están muy atentos en tu clase de pintura ¿Has ido a mi clase? Sí, de pasada La cabaña de arte está muy alejada de todo Es que a veces cojo un atajo por ahí ¿Por dónde vamos? Elige tú Vamos por aquí Ay, Dios ¿Estás bien? Lo estaré Venga, te ayudo Pues... Me sé un chiste de... artistas Es malísimo ¿Así? Sí ¿Te lo cuento? Claro Vale Ahí va ¿Por qué el pintor más rápido del mundo no conseguía novia? ¿Por qué no? Porque acababa el primer toque Muy malo Te lo dije Me lo contó Jacob ¿Tiene que ver con los golfistas? Lo digo por lo del toque Sí Bueno No lo sé Jacob se lo escucharía a sus campistas Eso tiene más sentido Pero bueno Qué mente más sucia Es solo un pájaro Solo un pájaro Oh Lo siento mucho Es que llevo un tiempo Con los nervios a flor de piel No te preocupes Es el bosque que te la está jugando Yo iba de acampada con mi padre Y creías sentir cosas raras Pero solo eran Moviditas de la naturaleza ¿Has dicho moviditas? No, es El bosque que te la juega Nunca he ido de acampada Está muy bien si vas con la mente abierta ¿Tienes que tener la mente abierta? Quiero decir que hay que Dejar algunas cosas Como la comodidad Deberías ir Alguna vez Podríamos ir juntos Si quieres Puede Primero hay que pasar esta noche Ya Estamos cerca del camino Ya sé dónde estamos ¿Sí? Por aquí Sujeta Claro Estas vistas son Vaya Abby Eres muy buena No, no Esto no es nada No lo digo por decir Es un esbozo Pero estas cuatro rayas Me ayudarán a recordarlo luego Es bueno que te conozcas también Eh, sí Supongo Bueno, no todo el mundo sabe De lo que es capaz Tú eres capaz de mucho, Nick Sí Sí, claro Pero No sé de qué Ya lo verás Lo has oído No será nada No, escucha Ahí hay algo Mira Qué pequeño Por favor Pero qué mono es Espera Espera Estás en peligro Una criatura desconocida Quiere darte caza No respires Tienes que dejar de respirar Haz que la bestia piense Que no eres más que un cadáver No tiene gracia cazar aquello que ya está muerto Verás que las imágenes o el sonido Cambian cuando la amenaza se acerca Cuando pase el peligro Corre Elige el momento y corre por tu vida Ten cuidado Si respiras o corres el mal momento Te convertirás en una presa para la criatura Y eso tiene consecuencias Y eso tiene consecuencias Bueno Joder ¿Por qué poco? Esa cosa casi me destroza Perdona, perdona Ay, pobre puerco En realidad era un jabalí Son animales nocturnos, así que no se ven durante el día Bueno, en realidad, puerco o cochino son dos maneras de referirse a los jabalíes Siempre se aprende algo Habría que volver Gracias Gracias Recupero por fin el móvil y no me sirve de nada Eh, Kaylin, fíjate El señor H es un pervertido Tiene cámaras por todas partes y un cuarto secreto No es verdad Eh, espera un momento ¿Qué? Tiene ojos por todas partes Nos está vigilando Ya, tío, solo son cámaras de rastreo para vigilancia forestal y cosas de esas Oh ¿No te parece raro? Tiene que vigilar el perímetro, proteger a los críos, serán para controlar a la fauna Chicos, no tenéis imaginación Bueno ¿Qué tal por aquí? ¿Todo listo? Sin cobertura Ah, sí En fin Qué aburrido Quizá un satélite se cayó del cielo o algo así Sí, y aterrizó en el bosque y despertó de su letargo a la bruja de Hak-Hak Ya vale Acabo de darme cuenta de que quizá no volvamos a vernos Y acabas de darte cuenta Por crear ambiente ¿Qué ambiente? Ambiente, rollo, ya sabes Hablando de crear ambiente Yo tengo trabajo Porque las playlists no se hacen solas Bueno, sí, pero... Anda, Ryan, dame el palo ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Sé lo que he dicho Abby y Nick Justo a tiempo Palote Ya hemos hecho esa broma Es sobre todo, Jeska Ah, lo que nos hace falta Aquí hay una pila de troncos Teníamos que coger más Pero había un jabalí O puerco Pero Nick estuvo muy valiente Y nos salvó No me digas ¿No sería el bruja balí de Hackett's Quarry? ¿Qué? ¿No odiabas esa frase? A veces hay que hacer sacrificios Pero qué valiente Oh, te encogería y te metería en mi bolsillo Para poder mirarte cuando necesite Ánimos Muy bien ¡Hola! Entrega especial Oye, oye, oye ¿De dónde ha salido el arma? Oye, tía, relájate No es de verdad Bueno, sí es de verdad Pero es para los osos Estaba en el almacén Ah, bien, vale Pasamos del arma Gracias Las armas no son una broma Y... y... Os traemos una selección De entre todo lo mejor De lo que nos puede llegar a ofrecer Hackett's Quarry No puede ser Sí, puede ser Pop, pop Son los pops de cacahuete Pop que están de rechupete Pop Creía que ya no los vendían en ningún lado Tranquilito, campeón Porque estos son míos Tío, no me los puedes plantar en la cara Y esperar que no me los quiera meter de golpe en la boca Emma Trae la escopeta ¿Es que vas a dispararme? ¿Qué? No, idiota La quiero porque vamos... A jugárnoslos No, tío Ni de coña, no Oye, ni de coña os dejo solos con una escopeta Venga El campo de tiro está aquí al lado Será divertido Piénsalo Tú y yo Competición de tiro El ganador Se lleva todos los pops Toditos Tío Veo que no los quieres tanto, ¿eh? Vale, vamos ¡Sí, chaval! Jacob, dame la armadilla No tocaréis un arma si os portáis como gilipollas Vale, pero sé tú la jueza Necesitamos a un tercero Oye, intentamos montar una fiesta, Jacob Ya, pero la fiesta no se irá Seguirá aquí cuando volvamos Venga Porfa En fin Sí Parece que vamos a tener un duelo Podemos usar un claro como campo de tiro Pero Como alguno de los dos haga el capullo Se acabó el tema ¡Oh! Seremos buenos ¡Ay, Dios! Vamos a ver Para que lo sepas Soy un tirador experto Tercera clase Tres años seguidos El mejor del campamento cada año Por lo tanto No tienes nada que hacer, Nick Pero si te retiras ahora Igual tienes suerte Y te doy un pop de cacahuete Ni de coña No me has visto disparar Ya es que nunca has disparado Eso que sepas tú Mira, creo que sabría así Bueno, chicos Yo creo que ya está bien Aunque disfruto con vuestro delicioso machismo Os recuerdo que en el campo de tiro Yo pongo la regla Se hace lo que yo diga, ¿vale? Estupendo Voy a poner blancos Y a por más cartuchos No se os ocurra moveros No toquéis nada hasta que vuelva ¿Es cosa mía o está tremenda Cuando se pone en plan manda? Yo siempre estoy tremenda, idiota Ya, sí, gracias Adiós, adiós Por cierto ¿Qué tal el paseíto con Abby por el bosque? La verdad Ha estado bien ¡Ah! ¡Pero qué bien! Bueno, ¿qué pasó? Hemos tonteado Es... Muy lista ¿Sí? Sí ¿Y hubo algo más? No seas bruto No, no, no Relájate, ¿vale? Todos nos ponemos nerviosos Solo digo que hagas algo antes de que... Aparezca un hombre de verdad Y hablando de eso Deja que te muestre cómo dispara... Un hombre de verdad No me digáis que todavía estáis en plan gallito No, está mal de la cabeza Venga, dame el arma No, no Te la daré cuando yo quiera Chavales, lo vamos a hacer así Tiraréis primero al de la izquierda Primero Nick y luego Jacob No pongáis el dedo en el gatillo hasta que disparéis ¿Vale? Sí, sí Bien Ojo Con la dispersión Y con el retroceso Es una escopeta No tiene precisión La linterna señala dónde apuntáis Claro Muy bien, Nick Un punto Estamos demasiado lejos para reventarlas Si nos acercamos nos las podremos cargar Ahí está bien Adelante, Nick Ahora de verdad ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! Suerte Punto para Nick Muy bien, Nick Genial A ver qué tal Por cierto, a lo mejor quieres Taparte los ojos No quiero que te pongas aún más nerviosito Vale, vale Cállate y dispara, Jacob Creía que eras un tirador experto superpro Sí, claro Con un rifle Te lo tengo con el puto cañón Así es como te comes un tiro No pasa nada Seguro que habría fallado Descalificado por hacer el imbécil ¡No! ¿Qué tal, Jakey? Pop, pop Son los pops de cacahuete Vale, lo pillo, lo pillo Bam, no había acabado Pero qué onda Pop, pop, pops de cacahuete ¿Qué tal, Jakey? ¿Qué tal, Jakey? ¿Qué tal, Jakey? ¿Qué tal, Jakey? Walk, postrarte ¡Los pies! ¡Los pies! ¡Los pies! Vale, una idea. Juguemos. Venga, chicos, puede que no nos veamos nunca más. Hay que crear recuerdos. ¿Qué has pensado? ¿Qué os parece el mejor juego de secretos y mentiras, verdad o reto? Pero al estilo Dylan. Vale, estas son las reglas. Alguien pregunta verdad o reto. Se elige y se hace. Sin excusas ni peros. Un verdad o reto normal. Sí. ¿Podemos hacer que la gente se bese? Si se elige reto, sí. Y si todos consienten, claro. Perfecto. Aguántate hasta que sea tu turno, porfa. Bueno, ¿quién va primero? Empieza quien ha propuesto, así que... Abigail. ¿Verdad o reto? Verdad. Te has librado, ¿eh? Vale. Allá va. ¿Te has acostado con alguien? Oh, ah, ah, ah... Yo... Eh, contrólate, no te pases. Espera. No he acabado aún. ¿Te has acostado con alguien en el campamento? No. No. Lo siento. Vale, Abby, te toca. Bien, vale. Vaya, qué difícil. Alguien, elige a alguien. Vale, vale. Vale, eh... No lo sé. Ah, din, 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 trate. Me toca. Ryan. ¿Verdad o reto? Reto. A ver qué tienes. Vale, Ryan. Tu reto viene con elección. ¿Puede hacerlo? Puedo hacer lo que quiera. Y te reto a que veas a Catelyn o a Dylan. ¡Hala! Digo, no... ¿No se puede a los dos? Lo siento, yo no he hecho las reglas. Sí, las acabas de poner, pero vale. Vamos allá. Catelyn, ¿lista? Me encanta con placer. Vamos a ver... ¿A quién elijo? A Jacob y a mí aún no nos ha tocado. Cierto. Bueno, Jacob, a ver de qué estás hecho. Oh, reto, reto, venga. Ya lo tengo. Yo te reto... a que saltes por encima de la hoguera... desnudo. ¡Oh, tío! Joder, sí, soltaré por encima. Me da igual. No creo que sea buena idea. No, Jacob. Espera. No lo hagas. Para. Tío, yo lo veto. Te vas a hacer daño. ¿Qué? Venga ya, si puedo. Allá vamos. Vale, Beto. ¿Sabéis? Que le den al juego, ¿vale? Paso el turno. Muy bien, pues me lo quedo. Pues vale. Enma, reto. Enma, tienes que besar a... ¿Jacob? ¿O a...? Ah. Vale. Bueno. Perdona, Nick. Es evidente que no tienes nada que hacer. Yo controlo más. No sé si es buena idea. Elijo a Nick. ¿En serio? Gente. ¡Gente! Gracias, Nick. Es bueno. ¿Te gusta besar a mi novia, capullo? Era solo un... Oye, no soy la novia de nadie. Y una mierda que solo era un juego. ¡Y una puta mierda! Jacob, madura. Supongo que debería ir a buscarle. Y tú deberías buscar a Abby. Bueno. ¿Queréis jugar al parchís? ¿Qué? ¡A la mierda! Oh, has vuelto. Estoy, como siempre, encantada de verte. Bueno, ¿qué? ¿Qué has encontrado? Vuelve sin ninguna de mis cartas. Pero aún así vuelves. ¿Sabrías decir por qué? No puedo ayudarte sin ellas. Encuéntralas. Las quiero de vuelta. Te lo pido, por favor. No hay más que decir por ahora. Los secretos permanecen ocultos y la noche se hace más oscura. Te veré otra vez, eso seguro. Cuidado. Donde hay lobos, van los cuervos. Juego estúpido. Estamos en el instituto, pero ¿por qué me importa? Todos se pueden besar. Estúpido, es estúpido. Genial. ¿Dónde estoy ahora? Estúpido. Estúpido. Gracias.